Música Hola Freaky Punchers, yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para hacer el análisis de la película Complices.com Ya, se los digo desde ahorita, tienen que ir a verla, o sea, de que tienen que ir a verla O sea, no puedo creer que esta película me haya hecho reír de la forma que lo hizo Esperaba muchísimo menos y me sorprendió en muy buena forma Así que, nuestros puntos básicos para comenzar Dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía Empecemos con las cosas que a lo mejor no nos importan tanto porque pues es una película de comedia Como la fotografía, que es muy buena, que complementa bastante Porque pues tiene que ver un poquito con el guión Esta idea de que pues, sea la playa, sea el hotel, sea la casa Tiene que haber las cosas necesarias para justificar futuros momentos Que van a ser usados para la película Ahí sí puedo decir que es perfecta para la película De hecho, creo que en el diseño de producción de los escenarios y todo esto Incluyeron cosas que más adelante podrían ser de utilidad para la trama Y eso me pareció bastante bueno Además de que el filtro, pues es una película de comedia Es un filtro bastante luminoso Tienes bastantes escenarios Las escenas en la noche se ven bastante bien también La música, además del score original de la película Que también me parece muy bueno Que se adapta muy bien en las situaciones cómicas En estas secuencias en donde tienes que estar contando De qué es el trabajo del protagonista Y tiene que ser curioso Pero al mismo tiempo tiene que ser gracioso Entonces yo creo que está muy bien manejada la música también El ritmo es en donde sí diría que falla un poquito Sí llegó el momento en el que yo no sé si ya las bromas no me hacían reír O la película se estancó un poquito y luego vuelve a subir O sea, no se preocupen Ustedes aguanten y van a ver cómo de la nada van a llegar las carcajadas O idealmente tendrían que ser estos momentos de pausa Entre cada una de las risas que te están promocionando Pero no, sí son bastante colgados O sea, hay un momento en la película donde dije Bajo porque a lo mejor empezó muy arriba O sea, ya es cuestión de cada uno de los espectadores Creo que al principio me hizo reír tanto Tan graciosos Que cuando no me hacía reír Como que sí sentí que cayó Pues eso ya es como más de la percepción del espectador Ya depende de qué tanto te hagan reír las babosadas Y pues bueno, el guión Sí me pareció que es una idea que a lo mejor has visto Aplicada de diferente forma en algunas otras películas Sí me recordó a varias películas que tienen una estructura parecida Tienes una estructura donde el héroe va a pasar durante ciertas pruebas Inicia de una forma, termina de otra Porque a la mitad tuvo una lección muy importante que lo hizo cambiar Y pues bueno, basándote en esta estructura Lo único que tienes que hacer es rellenar con otras cosas Con ideas originales Esta me pareció una muy muy buena Y dije, claro Si ya existe lo contrario Que sería Hitch Fue donde dije Claro, también esto puede existir ¿Por qué no? Y pues las actuaciones Me parecen que están también en su punto Creo que cada uno de los personajes Sí representa un estereotipo Pero no son estereotipos tan tan encasillados Tú tienes que ser graciosos Tú tienes que ser el aburrido No Creo que hasta eso se arriesgaron un poquito A aventarte unos protagonistas Que tienen ciertas características De un estereotipo que necesita este tipo de comedia Pero al mismo tiempo le metí otras cosas Sí, seguramente los has visto Seguramente has visto que los usaron en otro tipo de película De comedia Pero aquí la fusión de todos ellos funciona bastante bien Me agradó hasta eso No repliqué de ninguno No hubo ninguno que me cayera mal Porque lo sintiera yo forzado Y pues bueno, creo que aquí El que se saca el 10 es el director Porque hacer todas estas cosas juntas Le quedaron muy bien Y el extra de esta película Tendría que ser todas las referencias A la cultura pop que tiene La primera que yo noté Dije Eso es devolver al futuro Hablando de la fotografía Hay un set que es la oficina de este hombre Que yo dije Yo quiero ese reloj que está detrás de él Que tiene también que ver con estas referencias A la cultura pop Y por ejemplo Cuando pasó la de volver al futuro Yo dije ¿Es o no es? Y después te van sacando Una tras otra Tras otra Y más Y más Y más Y también las van haciendo Mucho más profundas Ya no es Pensaste que Pensaste que lo sacamos de esto Si tenías razón Pero además te lo voy a dejar bien claro Y lo voy a seguir Y lo voy a seguir Y lo voy a explotar Y lo voy a explotar Y lo voy a explotar Hasta que ya de plano dices Me estoy Muriendo de la risa Lo hace increíble Todas las referencias Están maravillosas Pues nosotros así De esta película Es mejor que a Susan Scream Si me gustó Bastante La verdad Está divertidísima Vale muchísimo la pena Que vayan a verla Si ustedes quieren ir a pasar el rato Vayan a verla Porque también es una de esas películas Que no requiere que apagues tu cerebro Creo que hasta eso Está manejando un tipo de comedia Que es más inteligente Que es audaz Algunas bromas Y son de pastelazo Pero no todas Entonces Hay un balance muy bueno En todas esas cosas Se las súper recomiendo Déjenme sus comentarios De qué fue lo que pensaron Porque a mí De verdad Me encantó Y se van a morir De la risa Yo soy Kaoru Raiza Si te gustó este análisis Ayúdanos compartiéndolo No olvides Que puedes dejar tus comentarios Que puedes entrar a FreakyPunch.com Para ver todo nuestro contenido Y que yo Me despido Pero te veo En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!